chicos qué alegría estar con vosotros de nuevo aquí en el canal de la estación de zaraiche y es que ha pasado ya prácticamente desde el último vídeo un mes y algunos días iba a decir un mes y medio no llega a ser un mes y medio pero casi 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 y me da muchísima alegría evidentemente estar de nuevo con vosotros aquí en el canal de la estación de zaraiche y es que chicos chicos tengo que decir una cosa pero bueno esto es un poco personal el tema es que hoy estoy solico en casa por fin tengo unos días de vacaciones no está ni la mujer yo estoy aquí más tranquilo que nada y digo bueno pues por fin por fin he encontrado el momento en el que puedo descansar un poquito y dedicarme a una de las cosas que más me gusta que es grabar vídeos para vosotros por lo tanto más contento no puedo estar bueno en el vídeo de hoy quiero tratar varias cosillas con vosotros porque hace ya mucho tiempo que evidentemente no estoy y tenemos cosas pendientes una de las cosas pendientes que tenemos es esta de aquí esto que era a lo mejor no acordáis pero en el último vídeo que trataba de los coches y de los vagones de mercancía es decir del set que ha sacado el electro tren del tren militar con los vehículos militares tipo toa de la unidad militar de emergencia y el coche de pasajeros para los militares en ese último conjunto que fue el último vídeo que tuvimos aquí en el canal hicimos un sorteo de un coche de viajeros gracias a la gentileza de nuestro suscriptor secreto que me dejó un material para la estación de zaraiche pero que es realmente para vosotros bueno muchos de vosotros ya habéis participado dejando un comentario en ese vídeo a partir de hoy evidentemente en la fecha de emisión de este vídeo ya no podéis participar pero los 25 24 personas que habéis participado para llevaros este detalle bueno pues está pendiente lo veremos a lo largo del vídeo de hoy quién será el ganador de esta maravilla de este coche del club electro tren en este caso un coche de la serie 7100 en la librea intercity una librea que estuvo muy poco tiempo trabajando en renfe porque fue como una especie de librea de transición y esto hace que este vehículo ferroviario de electro tren este coche de viajeros pues en este caso el coche cama sea muy especial y muy singular precisamente por esta librea bueno pues será para uno de vosotros uno de vosotros que estuviese viendo el vídeo de la composición militar y que dejará el comentario correspondiente a su debido tiempo soy unas 24 25 personas las que habéis participado pues muy atentos a este vídeo porque hoy veremos quién es el ganador de este maravilloso coche de viajeros gracias a nuestro suscriptor secreto que desde aquí le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este detalle que tuviste con el canal de la estación de zaraiche bueno también me da muchísima alegría estar con vosotros porque hacía muchísimo tiempo que no grababa vídeos precisamente para vosotros es una cosa que a mí me gusta hacer bastante porque la verdad es que lo disfruto muchísimo y bueno pues tengo varias novedades por enseñar novedades que gracias a electro tren al grupo horby que está formado pues entre otras marcas por electro tren y por arnold bueno pues me han dejado unas novedades para enseñarlas pero no será en este vídeo será en los siguientes vídeos porque hoy lo que voy a hacer es emitir un vídeo que tengo pendiente para todos vosotros bueno pendiente para todos vosotros porque algunos ya me lo pidió hace bastante tiempo ya a ver si puede sacar un vídeo dedicado a la unidad de tren cibia el tren de cercanía que lo tenemos funcionando prácticamente por toda españa en todo en casi todos los núcleos de cercanía a excepción de murcia que todavía sigue siendo diésel aunque ya tenemos catenaria y creo que en el resto de españa creo que ya hay cibias casi en todo sitio no sé si en el núcleo de valencia estarían funcionando pero en barcelona si funciona tanto con cercanías como con rodalíes con las dos libreas en madrid también y en algún sitio más en sevilla también que tiene ese núcleo de cercanía bueno pues el vídeo de hoy va dedicado a ese tren a ese tren cibia que desgraciadamente ya está descatalogado no se fabrica se tiraron digamos que tuvimos como dos referencias una referencia dedicada a cuatro coches que fue editada por electro tren y luego tuvimos otra referencia de tres coches también editada por electro tren y que ha sido más reciente y que ya venía equipada si no me equivoco con un conector de 21 pins para digitalizarlo pero también tenemos una versión de esa unidad de cercanías en cibia también que era de cuatro coches era de cuatro coches y que pertenecía a un coleccionable que ya tiene sus años creo que si no me equivoco sobre el año 2010 2012 hubo una un coleccionable de la compañía altalla en colaboración con el electro tren y sacaron pues bueno varios trenes entre los que podemos destacar pues por ejemplo el tren de alta velocidad ave también tenemos el tren talgo 3 el tren talgo pendular luego tuvimos una colección de los trenes de ayer y hoy donde había una locomotora plateada de la serie 316 o 318 la 1600 1800 no lo recuerdo ahora mismo exactamente y bueno también creo que tenía algunos coches tipo madera creo recordar unos coches 5000 es puede ser estoy hablando de memoria lo mismo estoy diciendo una barbaridad pero también se incluyó en esa colección de trenes de ayer y hoy de altalla de aquello entonces se incluyó una unidad de tren cibia de tren de cercanía en la librea que únicamente ha tenido la librea de renfe operadora cercanía rojo morado con el logotipo actual de renfe bueno pues este vídeo va dedicado a esa unidad esa unidad que tiene una parte una particularidad yo la pillé ya hace muchísimo tiempo y el caso es que en esa unidad venía una caja con las dos digamos con el coche motor y el coche de cola y luego el coleccionable lo teníamos que hacer con los coches intermedios esa unidad la pillé yo de segunda mano en ebay hace ya pues prácticamente casi un año me costó unos 300 euros o por ahí 200 y algo era digital pero digital en el sistema de tres carriles o corriente alterna sea como se suele conocer el caso es que yo no tengo corriente alterna sea un sistema de tres carriles el sistema famoso sistema marklin entonces he tenido que adaptar la unidad a la corriente continua de dos carriles en este caso también digital y aquí vamos a tener en cuenta que vamos a ver alguna de las curiosidades se puede hacer la transformación si se puede hacer la transformación pero he tenido problemas para pillar unos recambios porque se necesitan unos ejes y entonces he tenido que hacer una chapucilla pero bueno ha salido medianamente bien y me puede apañar con la unidad no rueda todo lo que tiene que rodar de bien porque le faltan aros de adherencia pero el caso es que más o menos me ha apañado también no tengo que decir que esta unidad que trae un decodificador digital de fábrica en este caso es un decodificador multiprotocolo de eso creo que estamos hablando de la versión v3 v4 creo que es más bien la v3 luego lo veremos en el manual de instrucciones y en este caso tengo que decir una cosa ese decodificador multiprotocolo que estamos utilizando para corriente de tres de tres carriles sistema marklin serviría para el sistema de dos carriles de corriente continua pues aquí en el vídeo también vamos a tener esa respuesta y chicos qué contento estoy porque desde que me dieron el micrófono del gato la verdad es que ahora los vídeos son mucho más cómodos de ver porque ha mejorado mucho el sonido y claro como ahora tengo que grabar voz en off en el vídeo para ir explicando todo lo que yo he hecho con esta unidad fibia yo creo que vamos a estar muy 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 entretenidos bueno pues sí como me dejó de rollo porque quería comentar otra cosa que está aquí el platanito pero eso lo voy a hacer en un vídeo aparte ahora sí os quedáis aquí siempre 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 con los mejores que sois vosotros que es mi colaborador y amigo manuel quesada lópez que me estaba dando la turra chico que no emites vídeos ponte las pilas pero que las fuerzas llegan hasta donde llegan nos quedamos con el mejor foro foro trenes puntocom la asociación modular foro trenes una academia de modelismo ferroviario que es la mejor que tenemos en lengua española y que nos puede servir no sólo al usuario españoles aunque está muy dedicada quizá al usuario español pero todos los que somos hispanohablantes a lo largo de este mundo y que tenemos aquí en el canal de la estación de zarahiche mucha gente a al otro lado del charco a nuestra comunidad hispanohablante a nuestro hermano pues también esta plataforma modelismo 2 0 punto com ideal ideal porque como siempre está todo en inglés por aquí por fin la tenemos en español y también nos quedamos con la mejor tienda que es la que me va dando soporte para que siga yo haciendo tantos vídeos como hago como éste que ya sabéis cuál es seguramente el taller del modelista puntocom me dejo de tanto rollo porque siempre me termino enrollando mucho y además hoy tenemos un vídeo que creo que me puede salir bastante largo y tengo que reducir un poquito el tamaño de los vídeos dejaron unos 45 minutos aunque yo creo que hoy nos vamos a pasar de esos 45 minutos porque ya llevo casi 15 minutos hablando pues qué queréis es que tengo más rollo que una persiana bueno pues chicos vamos adentro y vamos a disfrutar de ese tren cibia chau Y por fin lo tenemos aquí en el canal de la estación de Zaraiche y es este tren Cibia de Electrotren que ya editó hace varios años a través de un coleccionable de la edición Altaya o en este caso de los coleccionables famosos de Altaya que han tenido varias tiradas en cuanto a trenes. Trenes de ayer y hoy por ejemplo que era una de las colecciones que teníamos y luego hubo otra también muy famosa que era la colección Talgo. Bueno pues en este caso tenemos aquí la unidad Cibia me la habíais pedido en algún comentario y entonces bueno pues la traigo aquí la he conseguido de segunda mano y en este caso al conseguirla de segunda mano en la referencia que estáis viendo en pantalla es una versión que es de corriente alterna digital. En mi caso como he nombrado al principio del vídeo como no tengo corriente alterna en mi maqueta digital sí pero alterna no es decir corriente de tres carriles tengo que hacer una transformación de esta unidad a dos carriles para que sea compatible con mi sistema. Bueno pues vamos a abrir la caja y nos vamos a encontrar las dos unidades que tiene este tren Cibia por el momento porque vamos a tener los dos coches intermedios también haría un total de cuatro unidades lo que pasa que en la caja de las unidades extremos donde una de ellas es el motor de la composición vamos a tener la cabeza motor y la cabeza remolcada. Bueno pues aquí lo estáis viendo la caja es de corcho es de poliespam en este caso bueno pues la unidad Cibia como podéis ver viene con un plástico de protección en los frontales para evitar cualquier daño. La verdad es que la unidad es muy bonita viene muy bien detallada ahí podemos observar el patín del tercer carril del sistema Markling o sistema de corriente continua pero bueno los bajos en general de esta unidad viene muy bien detallados. En este caso estamos viendo el frontal también muy bien reproducido desde el punto de vista de la calidad aunque de la sensación que de plástico pero en este caso el morro podríamos decir entre comillas que está bien reproducido. Ojo que hay algunas inexactitudes con el modelo real pero realmente este modelo está circulando por España pero según el fabricante de la unidad Cibia que tengamos nosotros nos vamos a encontrar con diversas diferencias. Bueno la tampografía se puede leer perfectamente tanto en los carteles donde pone airport que lo pone aeroport perdón no airport que lo he dicho en inglés o airport nos pone airport que es uno de los destinos que tiene este tipo de unidades en la red de Cataluña en la red de rodalías o de cercanías en Cataluña. Bueno pues por ahí tenemos ese coche ahora sacamos el otro extremo vamos a ver si lo podemos sacar en este caso ya lo tenemos aquí es el extremo remorcado en este caso podemos ver que los bogies entre coches son compartidos en el coche motor tenemos el bogie motor más el bogie compartido y luego en este caso pues tenemos un solo bogie que forma parte del extremo de la cabeza remorcada. Esto tiene que ir ya con su bogie compartido con uno de los coche intermedio concretamente esta unidad reproducida por el extrotren que no está del todo bien matriculada es una unidad Cibia de la serie 464. ¿Qué quiere decir 464? Bueno pues el último 4 de ese 464 es una unidad de 4 coches es decir cabeza motor coche intermedio para personas de movilidad reducida y pantógrafo coche intermedio para viajeros y coche de cola. Eso sería una unidad 464 como podemos ver viene también bien reproducido lo que es bueno pues la calidad del plástico aunque pueda sonar un nos pueda dar esa sensación de barato pero bueno la verdad es que el coche está muy bien reproducido. También nos podemos fijar en la parte de los techos que también está bien reproducido con esa rejilla foto grabada y con las jorobas del aire acondicionado y los cables reproducidos que en algunos casos están en el propio molde y en otro caso como puede ser el cablecito negro con lo aislante. Bueno pues en este caso podemos decir que son elementos decorativos que son como repuestos bueno en esta caja precisamente no quiero hacer publicidad pero bueno en esta caja de movistar puesto que en el coleccionable no teníamos cajas para los coches intermedios como tal bueno pues uno se tiene que buscar la vida para poder empaquetarlo. Bueno esta unidad 464 que tiene esas cuatro unidades pues tiene con dos coches intermedios en el coleccionable. También os tengo que recordar que el Estrotren editó una unidad 464 con su referencia correspondiente que no pertenecía al coleccionable. Bueno pues aquí tenemos la reproducción, tampografía perfecta, tenemos la cede cercanía, las ventanas laterales, se puede ver ya aquí que el interior viene debidamente detallado. En este caso el bajo del coche es algo más simple pero contamos con cinemática de enganche corto que tiene su resorte pues evidentemente para volver a su posición original una vez que se ha inscrito la curva. También podemos ver el fuelle intermedio de este coche intermedio que no tiene pantógrafo, la joroba del aire acondicionado. Quizás este coche pueda mostrar alguna deficiencia y pueda tener alguna marca de uso porque es un coche de segunda mano. Lo que no me gusta de esta unidad y que mucha gente ha comentado en Forotrenes en su momento es que el sistema de cableado que viene es un poquito horrible puesto que si uno se atreve a montarle iluminación interior a esta unidad es posible que estos cables sueltos se vean. Pero claro la forma de enganche la verdad es que está ahí un poco resuelta de forma regular. Si es verdad que se hace un clic pero previamente tenemos que enchufar los conectores. En este caso pues bueno aquí tenemos la unidad con pantógrafo, tenemos un doble pantógrafo y también tenemos la entrada para las personas de movilidad reducida. Lo que es la tampografía en las puertas donde se indica por ejemplo toda la señalización de entrada a PMR o personas de movilidad reducida viene muy bien representado en la propia puerta con el cartelito azul y la silla de ruedas en blanco. La verdad es que queda bonito. Aquí volvemos a ver los bajos que no están tan detallados como nos gustaría pero bueno ese es el detalle que tiene. Tenemos las jorobas de aire acondicionado, tenemos los pantógrafos también que son metálicos y aquí tenemos los conectores. Tenemos conectores macho y conectores hembra. Entonces el tren va a tener una composición determinada por ese macho y hembrado de los conectores que tienen unos 6 pins si no me equivoco porque lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla, no lo estoy viendo en directo. Bueno, ¿cuál es la medida que tiene cada uno de los coches? Pues por ejemplo aquí podemos ver que estamos hablando de unos 22 centímetros de coche. Si unimos los dos coches intermedios vamos a hacerle un clic porque ahí viene un clic para ponerlo con su fuelle, los coches quedan juntos. La verdad es que es muy bonito y aquí podemos ver que de la mitad del bojie a la otra mitad en este coche concretamente son unos 20 centímetros. Bueno, ahí tenemos el tipo de enganche, que lo tenemos hembra por un lado y aquí concretamente vamos a ver que tenemos el macho colocado sobre el bojie compartido entre coches. Bueno, esa unión sí está muy bien, pero el problema que tenemos es que la conexión con los cables es un poquito fea, la verdad. Bueno, ahora vamos a medir los coches extremos incluyendo el bojie, pues tenemos prácticamente unos 29 centímetros y con el coche de cola sin el bojie, pues nos vamos prácticamente a unos 26 centímetros y algo. Esas son las medidas longitudinales de la unidad cibia, de las distintos coches que tiene la unidad cibia de Electro 3. Ahora me voy a la báscula y vamos a ir pesando cada uno de los coches que componen esta composición de tren cibia. Bueno, pues encendemos y calibramos nuestra báscula. Lo tenemos todo listo y ahora vamos a ver lo que pesa el coche extremo motor. Bueno, pues tenemos aproximadamente unos 371 gramos. Ese es el peso porque viene el motor dentro. Evidentemente en la parte delantera. Si vamos con la cabeza remolcada, tenemos un peso de unos 133 gramos aproximadamente. Y ahora con los coches intermedios vamos a probar el primer coche intermedio sin los pantógrafos. Tenemos unos 110 gramos, 108 y con pantógrafos pues tenemos igual, un peso muy similar. De esos 110, entre 107 y 110 gramos. Con toda la unidad montada vamos a ver qué peso tendría. Bueno, si hacemos una suma de todo, vemos que tenemos un peso de 730 gramos con esta unidad completa de cuatro coches de tren cibia de la serie 464. Por lo cual, bueno, pues podemos ver que es una unidad que en su conjunto tiene un peso moderado. Bueno, nos vamos aquí a la parte de abajo ahora mismo. Y aquí es donde vamos a tener nosotros que hacer la transformación de este tren cibia para adaptarlo de la corriente alterna a la corriente continua. Así que nos vamos a hacer todo ese proceso que va a ser un poquito lento. Para ello voy a poner esta esponjita. Aunque se venden esponjitas específicas para hacer mantenimiento y reparación de locomotoras. Yo tengo esta esponja que me venía con los coches del Club Electrotren y la puedo aprovechar para hacer este tipo de menesteres. Bueno, pues para hacer la transformación de corriente alterna a corriente continua, tanto en digital como en analógico, hablando siempre de corriente continua. Bueno, pues tenemos que hacer una serie de transformaciones donde tenemos que desoldar algunos cables y soldarlos en otro lado. Bueno, ahora vais a ver porque es un proceso un poquito largo. Y bueno, también tengo que destacar una cosa y es que en esta unidad cibia vamos a estar obligados a cambiar los ejes. Tenemos que cambiarlos obligatoriamente en los coches extremos. Es decir, en la cabeza remolcada y en la cabeza motor tenemos que cambiar los ejes de los bogies. ¿Por qué? Porque esos ejes están preparados para corriente alterna. Es decir, no son ejes aislados. Por lo tanto, vamos a tener que pedir el repuesto. Los repuestos, bien, los podemos pillar en el taller del modelista, aunque es algo más complicado porque a lo mejor no hay stock. Pero sí hay otras tiendas de modelismo ferroviario, como puede ser, por ejemplo, modelismo Villaverde, que sí tienen repuestos de estos ejes. También hay otra tienda en la que yo suelo comprar mucho y es trastren.com, donde podemos encontrar evidentemente este tipo de repuesto. Y ahora vámonos con el proceso de transformación. Bueno, pues para ello vais a ver que tengo que quitar varios tornillos de estrella, tornillos pequeñitos que vienen, por ejemplo, en el frontal, debajo del frontal o el testero que tiene la cabeza remolcada. Luego tenemos otros dos tornillos en la parte trasera, como estáis viendo. También los tengo que desmontar. Vamos a ver, los voy quitando con ese destornillado de precisión. Y en teoría, en teoría debería de salir la carcasa. Vamos a ver, quitamos los tornillos para que no se nos pierda. Esos tornillitos de estrella, por ahí tengo tres, algunos por ahí me faltará, que luego saldrá. Se habrá quedado entre el bojie. Y bueno, pues lleva esa complicación, lleva esa complicación hacerlo. Vamos a proceder con el desmontaje de la tapa de los ejes de los bojies. Vamos a ver ese paso. También tenemos un tornillo tipo estrella, un tornillo pequeñito que lo tenemos que quitar con un destornillado de precisión, evidentemente. Y aquí nos vamos a dar cuenta de un detalle. Bueno, pues retiramos la tapa que viene con un pequeño clic. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué tenemos que quitar la tapa de los bojies? Bueno, pues que quizás tengamos que hacer ahora alguna soldadura para quitar un cable y poner otro. Bueno, aquí os enseño el detalle de los ejes que vienen de fábrica. En este caso solo tenemos un bojie motor. Este sería un bojie remolcado. Y podemos ver que los ejes no vienen aislados. Son ejes específicos de corriente alterna. Por lo tanto, si nosotros hacemos la transformación de corriente continua, pero no cambiamos los ejes, siempre vamos a tener cortocircuito. Ahora vámonos al bojie, donde está el patín de corriente continua. Lo que tenemos que hacer es quitar directamente el patín. El patín lleva un cable soldado. Lo que pasa es que la soldadura es tan débil que al aflojar el tornillo, como habéis podido ver, se ha soltado directamente. Ya el patín queda anulado y en este caso no me va a servir para nada. Lo que sí me va a servir es la tapa de los bojies. Por lo tanto, vamos a conservarla porque no hay que cambiarla. Podemos comprar los ejes con los engranajes dentados y se pueden poner perfectamente con este tipo de tapadera de bojie, como estáis viendo en la imagen. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos los dos tornillos que no se nos vayan a perder. Eso es bastante importante. Y bueno, podemos ver que esta unidad ya está reparada de piñonitis, por lo que se ve, porque no son los piñones originales los que tenemos. Son unos piñones de nylon blanco. Por lo tanto, esto quiere decir que la unidad ya ha sufrido en algún momento piñonitis. Bueno, pues en este caso aquí tenemos los ejes que son los ejes tractores que vienen con aros de adherencia. Vienen con los piñones ya cambiados porque ha sufrido piñonitis, pero desgraciadamente no son ejes aislados. Y a pesar de que vienen con la banda de rodadura de goma, esto no quiere decir que vengan aislados totalmente. Porque en alguna de las curvas, si ponemos estos ejes aislados y damos una curva, siempre va a haber un contacto y la corriente va a pasar a través de la unión del eje, de lo que es el propio eje en sí entre las dos llantas. Por lo tanto, chicos, tenemos que hacernos con los ejes aislados y los tenemos que pedir como repuesto a ElectroTren. Fundamentalmente lo podemos hacer a través del taller del modelista o lo podemos hacer a través de la tienda de Trastren, que es donde yo compro mucho, o en Modelismo Villaverde, que también tiene mucha cantidad de repuesto. Bueno, aquí ya podemos desmontar lo que sería la carcasa. Estamos aquí intentando desmontarla, pero tiene un pequeño truquito y es que tenemos que sacar, como veis, no se puede sacar la carcasa directamente, sino que ahora vais a ver que tenemos que desmontar el testero. Tiene un poquito de dificultad, tenemos que tirar de él hacia afuera, hay unas pestañas y hay que hacerlo con mucho cuidado porque no nos podemos cargar lo que es el propio testero donde va situada la cabina de conducción. ¿Veis que viene separada el resto del coche con respecto a lo que es el morro de la unidad? Bueno, pues ya hemos podido sacar el morro de la unidad y ahora tendremos que sacar lo que sería el testero si nos molesta para hacer este trabajo. La verdad es que el vídeo va a ser un poquito largo, pero me gusta enseñar todo esto de forma detallada porque luego nos ponemos en casa a hacer una transformación y nos cuesta bastante trabajo. Bueno, aquí tenemos ya la placa básica de componente, ahí tenemos el conector de 8 pins que viene con el decodificador correspondiente. El decodificador se ve bajo, ahora lo vais a ver cuando se gira un poquito la unidad, ahí está el decodificador, debajo de la placa básica de componente, lo estoy señalizando ahora mismo con el destornillador, viene debidamente pecado. Y bueno, como he dicho en la introducción del vídeo, este decodificador no lo tenemos que cambiar porque es un decodificador multiprotocolo y nos va a servir tanto para sistemas de tres carriles o sistemas tipo Markling o nos va a servir para corriente continua digital. Por lo tanto, el decodificador para nosotros no va a suponer ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Pues claro, como teníamos un cable que era del patín para tomar la corriente por ese patín desde el carril central de la vía en el sistema de tres carriles, lo que tenemos que hacer con ese cable que nos sobra es unirlo a los tomacorrientes o a los portacorrientes que nosotros tenemos en los bogies. Bueno, pues todo este proceso lo vamos a ver aquí. Para ello vamos a tener que desmontar en un principio la placa básica de componentes que lleva esos dos tornillos, en principio. No sé si esto me estaba dando un quebradero de cabeza porque creo que no podía extraer lo que era la carcasa que envuelve el motor. Todo el tren viene detallado, pero donde viene el motor, en el coche extremo motor, la parte donde se aloja el motor no viene detallada con asiento. Es un pequeño fallo puesto que si vamos a iluminar la unidad con luz interior, vamos a tener una parte de este tren Cibia que no va a estar debidamente iluminada. Bueno, vamos a intentar quitar la carcasa. Creo que voy a tener un poquito de dificultad porque el tornillo estaba bastante duro. Como se está observando en el vídeo, realmente me ha sido imposible quitar la carcasa que tapa el motor. Por lo tanto, nos vamos a tener que apañar de otra manera para hacer esta transformación de corriente de tres carriles a corriente de dos carriles. Bueno, pues vamos a ver, porque mientras estoy grabando el audio en off, se me atasca un poquito el vídeo, se me ralentiza y algunas veces me quedo pillado con lo que tengo que decir. Pero bueno, como se puede ver en la imagen, lo que vamos a tener que quitar en principio es la tapa lateral de los bogies. ¿Vale? Simplemente con el destornillador haciendo un poquito de palanca podemos quitarlo. Luego lo siguiente que tenemos que quitar es el portacorriente o la toma de corriente que va de los ejes a lo que sería la alimentación del motor o placa base. Bueno, hemos quitado, como podéis ver, la tapa de los bogies, la tapa lateral y ahora vamos a quitar, para trabajar con mayor facilidad, la chapita portacorriente. Bueno, ahí ya tenemos el cable suelto, uno de los cables que iba al patín central y ese cable que nos sobra del patín central es el que tenemos que soldar a una de las chapitas portacorriente. Me vais a permitir que le dé un poquito de mayor velocidad al vídeo porque si no se nos va haciendo muy lento. Aquí vais a ver todo el proceso de forma rápida. Yo voy metiendo el cable, ahora cogeré el soldador y haré una soldadura en la chapita portacorriente, como vais a ver a continuación. Vamos a verlo porque le estoy acelerando tanto, tanto, tanto que durante la grabación en off se me ralentiza un poquito la imagen. Bueno, cogemos el cable, lo pelamos un poquito, lo vamos a enriquecer con un poquito de estaño, como vais a ver, para que luego pegue mejor la soldadura, ahí lo hemos enriquecido con un poquito, hemos calentado, lo hemos enriquecido con un poquito de estaño y vamos a proceder a la soldadura, ¿vale? Ahí estamos soldando, perfecto, genial, genial. Ya le hemos puesto un poquito de estaño a la puntita del cable. Entonces, metemos el cable por el orificio que tenemos aquí en el chasis, la verdad es que es un poquito de lío, ¿eh? Para que veáis, esto aunque se haga un poquito pesado el vídeo, viene bien, viene muy bien ver todos estos detalles porque luego uno se va haciendo un lío de cómo puede hacer todo este proceso de digitalización y de cambio de corriente alterna continua, bueno, pues aquí lo estáis viendo. Ya veis cómo voy haciendo la soldadura, la chapita, portacorrientes con el soldador de estaño, perfecto. Colocamos lo que sería la chapita. Si queréis ir al vídeo, vosotros le podéis dar en YouTube, nos deja darle más velocidad a los vídeos. En la ruedecita que tenéis, seleccionáis velocidad del vídeo, le podéis dar A por 2 para que no se haga tan lento. Muy bien, pues ya tenemos hecha la soldadura. Solo tenemos que soldar un cable, el cable negro en este caso es el que hemos tenido que soldar porque el cable rojo ya iba a la toma portacorriente, ¿vale? Porque el cable negro tomaba del carril central la corriente y esa corriente salía hacia los carriles laterales a través de los ejes que no estaban aislados. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer, ya que no he podido quitar la carcasa del motor para poder trabajar un poquito mejor, bueno, pues vamos a volver a atornillar la placa base, la placa básica de componentes, donde está el conector NET, perfecto, muy bien. Y ahora nos vamos al portacorrientes que está en la parte posterior de esta unidad. Muy bien, aquí ya estamos trabajando con ella y fijaos que en el portacorrientes que tenemos entre los dos coches vamos a tener que hacer un cambio de cables, como, bueno, pues se puede observar. ¿Vale? Tenemos que hacer ese cambio porque, claro, uno de los cables que va a ese portacorriente lo tenemos que llevar de esa toma, ¿vale? Para que nos coincida la polaridad en todos sitios, ¿vale? Y luego no nos haga corta un cortocircuito. Tenemos que ir cambiando. Perdona, es que no me explique del todo bien, pero es que grabarlo en off no es lo mismo que ir relatándolo en directo. Lo que pasa es que no tenía muchas ganas de hablar ese día que grabé el vídeo. Y por eso estoy haciendo esta voz en off. Y quizás no me explique del todo bien. Pero bueno, con que veáis la imagen yo me conformo. Bueno, ahí hemos sortado el bojie completo para cambiar la posición de los cables. Observar cómo cambio la posición de los cables en el machiembrado, ¿vale? O en la plaquita de conexión. Vale, tenemos que ver que toda la polaridad de todos los cables nos coincida. Si no nos coincide la polaridad, ¿qué problema vamos a tener luego? Pues que vamos a tener un cortocircuito. También tenemos que tener en cuenta de meter el fuelle una vez finalizado el trabajo o cuando estamos haciendo la soldadura puesto que lo mismo luego se nos olvida y no podemos meter el fuelle, ¿vale? Tenéis que hacerlo igual que estoy mostrando yo en el vídeo. Bueno, volvemos a pelar el cable. Vamos a enriquecer la puntita de cobre con el estaño para que luego nos suelde mejor. Fijaos si tenemos que tener en cuenta detalles para hacer toda esta transformación. Y ojo, esta transformación no solo la vamos a hacer en el coche motor sino que la tenemos que hacer en cada uno de los bojies de cada uno de los coches. Tanto intermedio como en el coche extremo. Eso es algo que también tengo grabado pero que no voy a mostrar. Solo estoy mostrando este ejemplo del coche motor. Pero lo vais a tener que hacer en todos los coches exactamente igual que estoy mostrando en el vídeo. Aquí me costó un poquito de trabajo porque tenía que sujetar lo que es la toma portacorrientes para poder hacer la soldadura en el pin correspondiente. Imaginaos el trabajo que me llevaba. Menos más que tenemos la musiquita de fondo porque si no el vídeo sería un poquito pesado. Perdonad de verdad que se haga pesadito pero es que quiero que veáis todo el proceso. Yo estuve entretenido aquí un par de días haciendo todo el proceso. Además no tenía los ejes aislados. Tuve que pedirlo a la tienda de repuestos y tuve que hacer un pequeño experimento con los ejes que tenía que ahora más adelante vamos a ver el experimento que hice para comprobar el funcionamiento de la unidad antes de pedir los ejes aislados. Bueno pues en este caso ya estoy haciendo estoy pegando los cables que tienen que ir de la conexión de la conexión macho a los portas corrientes que tienen que ir en los ejes. Ahí lo voy haciendo con mi soldador. Soy un poquito chapucero trabajando. Donde podéis ver a un profesional trabajando es en modelismo20.com Bueno pues ahí estamos haciendo fijaos es que me costó muchísimo trabajo hacer la soldadura. Por eso ha aumentado un poquito la velocidad del vídeo. Si no podemos estar aquí hasta prácticamente hasta la muerte. Me costó bastante. Vamos a ver si puedo soldar ahora. Parece que sí. Perfecto. Creo que sí. Se ha quedado soldado. Prácticamente. Perfecto. Quedó el cable. No. Se ha vuelto a desoldar. Tiene su complicación. Chicos. Tiene su complicación. Lástima que con este editor de vídeo no puedo hacer que corra más el vídeo. Pero bueno. Si aquí nos vamos fijando en todo el proceso yo creo que esto os va a ayudar bastante a realizar este cambio de corriente alterna a corriente continua. Ya por lo menos vamos a sacar o vamos a deducir de este vídeo que nos podemos comprar una unidad fibia en el mercado de segunda mano alterna que puede estar algo más barato y podemos hacer su transformación a corriente continua. Bueno pues yo creo que ya lo tenemos soldado todo. Perfecto. Ahora tenemos que hacer la soldadura al portacorriente que viene en el boje. Pelamos el cable. Lo enriquecemos un poquito con el estaño. Vamos a darle un poquito de estaño a la puntita. Perfecto. Es un truco muy bueno de soldadura porque luego cuando vayamos al portacorriente que lleva otra gotita de soldadura pues podemos hacer la soldadura de forma mucho más sencilla y nos va a pegar mucho más sencillo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a meter fijaos eh el detalle de meter el fuelle de interconexión de los coches decorativo. Fijaos. Una vez que he terminado toda la soldadura lo hago encajar y luego fijaos que tengo que hacer encajar el cajetín del enganche con el boje. Vamos a ver sin que se me muevan todos los cables. Vamos a ver se complica un poquito el trabajo pero yo creo que va a estar ya prácticamente encajado. Vaya por Dios ahí se me soltó parece que el muelle parece que se me soltó ahí un poquito. Vamos a ver perfecto vamos a intentar encajar a ver si se encaja es que todo el proceso se hace pesadito se hace pesadito tienes que ir probando mete saca mete saca que no te se desolde ningún cable vamos a ver cómo tiene que encajar me voy a fijar en el otro coche intermedio para ver cómo encaja no sé por qué ahí no me encaja me cuesta un poquito de trabajo finalmente he tenido que quitar parece ser el fuelle de interconexión vaya pensaba que este trabajo iba a ser más sencillo es que tiene su complicación ahí vamos a ver vamos a ver si consigo hacerlo encajar me fijo en el coche intermedio nada incluso fijaos para hacer encajar el boje de compartido me va a tocar desarmar el boje del coche intermedio para saber cómo va eso encajado parece fácil porque es más sembrado pero no sé por qué narices no me entra vamos a ver bien parece que que lo voy consiguiendo poquito a poco fijaos todo lo que estoy ahí vamos a ver vale es que eso yo creo que tiene que ir encajado fijaos qué complicación me estoy fijando ahora fuera de cámara fuera de cámara para ver si lo consigo encajar ahí desmonto el boje qué lástima que no lo haga en cámara pensaba que lo estaba grabando ahora parece que va a salir un poquito perfecto vamos a ver vamos a ver si soy capaz de montarlo venga otra vez con el fuelle de interconexión a ver yo no soy profesional no soy mecánico de tren en miniatura yo lo que hago es experimentar podía haber metido la pata perfectamente y haberme cargado el coche pero bueno esto ya os va dando a vosotros una idea como digo va dando una idea de cómo se debe hacer el montaje de toda la unidad venga vamos a ver si conseguimos yo creo que ahí lo que me molestaba puede ser que fuera un cable también puede ser que me molestara un cable y luego no girara a ver vamos a meter el enganche otra vez vamos a ver se mete o no se mete vaya creo que se me ha desoldado para que veáis que complicación chicos que complicación parecía mucho más fácil nada volvemos a soldar la parte desoldada con mucho cuidado de no quemarse tenemos que añadir un poquito de más estaño nada es un trabajo complicado un trabajo complicado podía cortar el vídeo pero vosotros le podéis dar hacia adelante vale vamos a ver si consigo pegarlo el pin al cable venga insisto insisto tampoco soy un experto en soldadura yo y la soldadura nos llevamos regular ahí está bueno vamos a ver parece que ahora si está todo bien y es que tiene 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 complicación este este sistema de conexión vamos a ver ahora tengo que encajar el boge compartido al enganche vamos a ver bueno parece ser que primero tengo que meter el fuelle de interconexión nada se sigue complicando la la tarea se sigue complicando la tarea muy bien ahí vais viendo pensaba por eso le tenía yo también chicos tanta tirria a editar este vídeo pero es que menudo trabajo me llevó a hacer la transformación de este cibia lleva lleva su rato ya os digo que aquí está todo resumido todo el trabajo de dos días venga vamos a ver si puedo conseguirlo finalmente os enseño todo este proceso porque ya digo lo vais a tener que repetir en todos los coches a ver parece que está ya eso encajado se habrá soltado algún cable o no ahora una vez que lo termina y el tren circula está uno tan satisfecho pero la verdad es que me estoy tirando bastante rato para hacer la edición del medio venga vamos a ver si consigo encajarlo perfecto parece que ya ha quedado ¿no? ahora lo que vamos a hacer vale tenemos el eje que no está aislado lo voy a volver a colocar por el momento ahí oh perdón ese eje si si está aislado ese eje si está aislado vale ahí podemos ver que está aislado ¿por qué? porque voy a intentar hacer una prueba para ver si me funciona en vía lo que es la locomotora ya os adelanto que si me funcionó pero vais a ver la chapuza que he tenido que hacer porque no contaba con ejes aislados y que tuviesen los los engranajes ahora vais a ver un poquito la chapuza que he tenido que hacer bueno pues colocamos la tapa de los bogies y al menos el bogie compartido ya lo tengo con los ejes aislados tengo que recordaros que los coches intermedios de fábrica si vienen con los ejes aislados por lo tanto no tenemos que comprar ejes para los coches intermedios para los bogies compartidos de los coches intermedios ¿vale? bueno vamos a ver si podemos ver finalmente la chapuza que he tenido que hacer para bueno hacer funcionar este cibia provisionalmente bien ya lo tenemos todo ahí perfecto vamos a colocar fijaos fijaos ahí tengo los ejes ¿vale? esos ejes no son aislados ¿vale? esos ejes no son aislados ¿qué voy a tener que hacer? bueno pues de uno de los coches intermedios tengo que extraer los ejes aislados estos dos ejes que estoy quitando si vienen aislados ponemos otra vez la tapa del bogie con su tornillo para que no se pierda porque cuando compren la tienda los ejes aislados luego esos ejes aislados nuevos que compren tiendas los voy a utilizar para esos coches intermedios y ahora aquí sería ideal sería ideal que yo tuviese un extractor de ejes esto es una herramienta que se vende en las tiendas de modelismo en el taller del modelista podemos encontrar un extractor de ejes por ejemplo y lo que vamos a hacer precisamente es desmontar fijaos lo que vamos a hacer con estos ejes aislados vamos a desmontar las llantas y les vamos a colocar un piñón ¿vale? les vamos a colocar un piñón dentro de lo que es el vástago del eje y luego vamos a volver a colocar la llanta de esta manera yo voy a poder tener dos ejes de tracción con piñón para poder utilizarlo aquí de forma provisional ahora la desventaja que voy a tener es que estos ejes no van a llevar aros de adherencia bueno voy a hacer unos cortes en el vídeo para que lo veamos más rápido y como digo como no tengo un extractor de ejes no me queda más remedio que hacer la chapucilla que vais a ver en pantalla he tenido que coger como dos tenacitas pequeñitas y haciendo un poquito de fuerza y con el máximo cuidado posible para que no se doble el eje he tenido que extraer la llanta el peligro que tiene de hacerlo así de esta forma tan chapucera como la estoy haciendo es que el eje el vástago del eje se puede doblar un poco y luego ¿eso qué problema tiene? pues tiene el problema de que las llantas no van a ir todo el rato paralelas lo cual pues puede hacer ruidos extraños incluso hacer descarrilar la unidad pero bueno me interesa que lo veáis como he tenido que hacer este proceso provisional que lo ideal lo ideal sería haber tenido un extractor de eje claro yo saco la llanta tanto en el eje aislado como en los ejes que no vienen aislados con aros de adherencia que me traía de fábrica tengo que extraer el piñón de nailo que vienen que ya un piñón de color blanco que en este caso es porque esta unidad ya sufrió piñoniti en su momento y lo que tengo que hacer es sacar ese piñón aprovecharlo y ponerlo en el vástago del nuevo eje que si va a ir aislado claro el piñón pues evidentemente está bastante digamos duro sacarlo cuesta un poquito de trabajo de hecho habéis podido ver en la imagen que al intentar sacar los vástagos pues lo he doblado un poquito pues no me queda más remedio bueno ahí tengo el decodificador que se me ha salido de la ubicación voy a tener que ponerlo otra vez perfecto viene ahí con un trocito de cinta aislante para que no se mueva pero bueno el decodificador yo pensaba que lo iba a tener que cambiar y no no lo tengo que cambiar por lo tanto perfecto ahora que ya lo tengo todo colocado en su sitio a excepción de los ejes que será lo que coloquemos en última posición lo que tenemos que hacer es ya el montaje de la carcasa que también también va a tener su complicación como vais a ver en el vídeo que lo he tenido que acelerar porque si no va a durar este vídeo más que la película de Titanic en un principio vamos a probarlo de esta manera vamos a colocar en un primer término lo que es la cabeza de lo que es el testero para la conducción y ahora lo que tenemos que hacer y la parte complicada aquí de meter el resto de la carcasa es que las pestañas de lo que sería el testero lo que es la cabina de conducción cuesta un poco hacerla encajar con el resto de la carcasa porque siempre una pestañita se nos queda por fuera y nos molesta un poco para hacerlo encajar como podéis ver aquí yo me voy me veo un poquito negro para hacerlo para hacerlo encajar todo fijaos que tenemos aquí un buen tenemos aquí un buen trabajo con la unidad cibia vamos a ver si lo logro encajar estoy haciendo encajo desencajo encajo desencajo pero quiero que veáis también todo el proceso porque seguramente esto para vosotros puede mostrar también cierta dificultad es decir que hasta poner la carcasa nos va a costar un poquito de trabajo bueno vamos a ver ahí estoy con las pestañas vamos a intentar un segundo método que sería intentar hacer encajar lo que es la cabina de conducción con toda la carcasa y ahora meter todo el conjunto junto vamos a ver si de esta manera no se encajará mejor parece parece que sí ¿no? vamos a ver vale bueno pues aquí tenéis el truco para meter toda la carcasa del tren cibia es decir tenemos que hacer encajar primero la cabina de conducción y la carcasa y posteriormente meterla en el chasis bueno vámonos ahora por los ejes en teoría bueno ahí le pongo el eje sin piñón vale me imagino que si le pongo el eje sin piñón es para hacer la prueba antes del funcionamiento con piñones para hacer la prueba de si toma la corriente o no toma la corriente y si hace si hace cortocircuito o no con los ejes aislados es decir que aquí cojo unos ejes que están aislados pero que no tienen piñón luego voy a colocar la tapa correspondiente y la vamos a atornillar vale aquí no lo vais a ver vosotros en el vídeo pero en este momento me fui a la maqueta a Murcia Talleres y lo que hice es probar para ver si me hacía cortocircuito o no con toda la transformación de cables que había hecho ya os estoy adelantando que con toda la transformación que he hecho no he tenido ningún problema de cortocircuito porque he hecho toda la conexión de forma correcta por último vamos a colocar los tornillos que van en la carcasa no tiene más importancia que eso por lo tanto no vamos a ver cómo colocó los tornillos y ahora sí en este trozo de vídeo vamos a ver cómo hago la transformación de los ejes aislados que no tienen eje de bueno en este caso no tienen piñón a ponerle su piñón haciendo este método tan chapucero de las de las tenacillas por no tener en ese momento el extractor de ejes bueno he comprado los piñones adecuados para esta locomotora para estos ejes que los podéis encontrar en trastren.com en este caso pues bueno voy a dejar el enlace para que en la caja de descripción del vídeo para que podáis pillarlo fácilmente bueno pues ya estáis viendo cómo estoy haciendo la transformación artesanal de este eje aislado para bueno hacer las pruebas correspondientes y que la unidad ya se me quede contracción cuesta un poquito de trabajo meter el piñón porque tiene que entrar muy apretado con respecto al vástago del eje perfecto y luego lo tenemos que dejar el piñón también en la posición correcta para que engrane perfectamente con la cascada de piñones que viene desde el motor por lo tanto es un trabajo artesanal y bastante entretenido luego por otro lado también tenemos que dejar muy bien alineadas las llantas en este caso necesito también otro dispositivo que me sirve para marcar la galga la galga es la separación de las llantas pues también hay un aparatito que me sirve para digamos ajustar la galga de los de los ejes vale en este caso lo he tenido yo que hacer artesanalmente y un poquito a ojo pero tengo que decir que de momento el invento me ha funcionado no rueda la unidad todo lo bien que quisiera y especialmente porque esta unidad de tren cibia como solo tiene un eje digamos un bojie tractor con dos ejes es necesario y lo adecuado sería comprar los ejes con piñón y con aros de adherencia porque si no tiene aros de adherencia como es en este caso que yo estoy haciendo artesanalmente cuando pongáis la unidad en la vía os va a patinar incluso en llano y muy especialmente en las curvas cerradas si hay un poquito de pendiente a la unidad le va a costar trabajo con los cuatro coches por lo tanto tenerlo en cuenta vais a tener que pedir el repuesto del eje con piñón y con aro de adherencia bueno pues yo creo que podéis ver que ya casi casi tengo colocados los ejes vais a ver que también la tapa que me viene aunque llevara el patín del tercer carril me va me va a funcionar me va a servir para hacer esta transformación no hay ninguna diferencia lo único es que nos vamos a llevar el patín y bueno pues simplemente colocando los tornillos se me va a quedar todo ajustado en un principio aquí nos vamos a ver cómo rueda la unidad en esta primera parte lo veremos luego un poquito después vale vais a ver que la unidad rueda aunque patinará un poquito y luego es verdad y también os voy a adelantar que debido a esta configuración a esta transformación que he hecho como no están bien ajustadas las llantas hay cierta excentricidad porque no están totalmente paralelas pues desgraciadamente va a ser un poquito ruidosa esta unidad rodando y mientras vamos disfrutando de estas bellas imágenes del vídeo anterior de la composición de Tres Militar yo creo que es el momento de saber quién es el ganador del famoso coche Intercity del club Electrotren que estaba en sorteo en el último vídeo me imagino que todos vosotros estaréis bastante nerviosos por saber quién es el ganador de este fantástico coche que nada más y nada menos está valorado en unos 65 euros aproximadamente de hecho algunas veces cuesta encontrarlo aunque sale alguna unidad en el mercado de segunda mano a muy buen precio pero este coche Intercity estamos hablando de que normalmente 60, 65 hasta 70 euros se ha llegado a pagar por él en ese mercado de segunda mano bueno este coche llega de la mano del suscriptor secreto que hizo pues bueno una donación al canal que más que para el canal es para vosotros gracias a él que desde aquí le mando un fuerte saludo vamos a tener un ganador bueno pues aquí tengo el vídeo del tren militar y en ese vídeo pues dije que quien dejara un comentario con una determinada frase o lo más parecido posible entraba en concurso y bueno ya me he puesto yo aquí en la en la pantalla todos los comentarios que habéis ido haciendo en este vídeo la verdad es que son un montón porque por ejemplo tenemos a Fernando Pastor tenemos a Francisco Torrel tenemos a Jesús Lohuzam tenemos a Juan Manuel me imagino que a Joca Tren a Miguel Ángel Madico que también lo tengo por ahí a Javier Segurado es decir tengo muchísimos suscriptores muchísimos amigos aquí del canal que habéis puesto un montón de comentarios en este vídeo ya no sólo porque os guste el vídeo sino que también con el objetivo de entrar en el sorteo de este famoso coche Intercity bueno pues quién será el ganador de este maravilloso coche bueno pues vámonos a los comentarios que ya estamos aquí vamos a colocarlo por los más recientes y en un principio la última persona que había participado en el concurso creo que era José Trains Potter que aquí me dice Francisco muchas gracias por emitir tus vídeos donde muestras muy bien el material en escala H0 siempre espero que subas un nuevo vídeo y me gustaría tener el coche Intercity y tan maravilloso que es tan maravilloso que estás sorteando bueno pues ella en este caso José Trainspotter fue la última persona que participó en el concurso y tiene el número vamos a ver porque aquí tengo yo la respuesta que le di pues el número de sorteo es el 24 bueno pues tenemos 24 participantes en el sorteo del coche Intercity ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues directamente lo que vamos a hacer es irnos a la página web que nos va a generar un número aleatorio y ese número aleatorio será el ganador del coche Intercity bueno pues por lo tanto me voy a mi navegador de internet aquí lo tengo échalo a suerte punto com y nos vamos a ir a la aplicación de generar números aleatorios perfecto bueno pues aquí tengo ya los números aleatorios vamos a crear un número aleatorio del 1 al 24 puesto que el último participante fue el 24 bueno pues ponemos aquí un 24 y yo creo que llegó la hora de la suerte en este vídeo de la estación de Zaraiche donde estamos sorteando ese maravilloso coche Intercity bueno generamos el número y salimos de duda para saber quién es el ganador pues vamos a darle a generar número y el ganador es el número 12 bueno pues vámonos de nuevo a YouTube nos vamos a la caja de comentarios y vamos a buscar quién es el número 12 quién será el número 12 bueno pues si el 24 era José Trainspotter bueno pues vamos a ver cuál es el número 12 bueno vamos a ponerlo por aquí por en medio dice aquí Juanma M por ejemplo Francisco muchas gracias por emitir tu vídeo yo siempre estoy esperando que emita un nuevo vídeo bueno esa era la frase que había que decir será el ganador Juan 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 Manuel Juan Manuel M Juan Manuel Martínez no por muy poco por un número no ha sido el ganador bueno pues si no ha sido Juan M yo creo yo creo no 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 quiero denunciar yo creo que vamos a ver Gustavo Basile no puede ser no puede ser porque él me escribe de Montevideo y desgraciadamente los sorteos lo tengo que hacer para España y Portugal porque el envío del regalo es muy caro entonces no lo puedo hacer internacional podría ser quizá la comunidad europea pero bueno tengo que ver los costes de envío pero si es verdad que mandarlo al otro lado del charco que ya me gustaría sale demasiado caro bueno pues aquí tenemos a Fernando H no sé si será Fernando Hernández Martínez pudiera ser que aquí me dice Francisco muchas gracias por tus vídeos yo siempre estoy esperando a que emita un nuevo vídeo y me gustaría tener ese coche Intercity tan maravilloso que está sorteando bueno Fernando serás tú el ganador vamos a darle y efectivamente el número 12 Fernando Fernando eres el ganador del maravilloso coche Intercity del Club Electrotren enhorabuena enhorabuena pedazo de regalo que te llevas desde aquí desde el canal de la estación de Zaraiche bueno pues tienes el número 12 eres el ganador y si quieres que este coche Intercity pues llegue a tu casa a tu casa no sobre raíles tendrás que ir por carretera ¿no? con un servicio de mensajería bueno pues te tienes que poner en contacto conmigo ¿dónde te puedes poner en contacto conmigo? bueno pues en el correo electrónico laestación de Zaraiche arroba gmail punto com ¿vale? no hotmail sino gmail gmail punto com laestación de Zaraiche arroba gmail punto com envíame un correo electrónico te identificas me tienes que enviar una fotografía de tu DNI para verificar tu identidad que efectivamente no hay ninguna falsificación ni ninguna suplantación y con eso te envío ese maravilloso coche Intercity a tu casa y bueno después de saber el ganador don Fernando seguimos con el vídeo del CIDIA y aprovechando la ocasión de que estaba en el cambio de ejes del tren bueno pues también como esta unidad CIDIA es de segunda mano me di cuenta que le faltaban algunos detalles de los bajos básicamente aquí una caja como de resistencia no sé exactamente qué función tendrá esto dentro de un CIDIA pero parece así como una caja de resistencia porque viene aquí unas rejillas como de ventilación y luego tenemos dos calderines en cada uno de los extremos donde podemos ver que en este extremo me falta el calderín bueno pues en la misma tienda he tenido la oportunidad de comprar estos repuestos que en este caso tienen la referencia ER 3455 barra 54 que son los accesorios del coche Intermedio bueno pues vamos a abrir la bolsita que viene debidamente grapada exactamente creo que lo tengo centrado todo en pantalla y genial vamos a ver bueno la bolsa viene termosellada como podemos ver para que no se nos pierda ningún repuesto pero nosotros le abrimos un agujerito y vamos a sacar los detalles de los calderines que es lo que me falta y luego por otro lado creo que tengo otra cosa bueno pues aquí tengo uno de los calderines se ve aquí ¿verdad? vamos a ponerlo pues nada simplemente tan fácil como colocarlo como los calderines son simétricos yo lo puedo poner en cualquier sentido voy a intentar ponerlo con la mano que yo creo que va a ser más que suficiente vamos a ver si tenemos suerte ¿qué ha pasado aquí? ¿no ves? estas cosas son del directo muy bien cuidado porque como el chasis es de plástico se puede hundir un poquito vamos a ver si conseguimos colocarlo que tiene esto siempre tiene su pequeña mala follada vamos a ver aquí vamos a ver si se quiere colocar pues una cosita chicos se quiere colocar pero no entra del todo ¿esto qué quiere decir? ahora ahora si ha entrado vale hacemos un poquito de juego y entra y ahora bueno lo que vamos a ver ahora es un poquito el ensamblaje de lo que es la unidad para ver cómo va vamos a ver en un principio este sería el coche remolcado vale sería el coche remolcado que fijaos tenemos el conector hembra y el conector macho vale bueno pues el conector macho perfecto lo tenemos aquí y aquí nos tenemos que fijar en una cosa ¿dónde están las soldaduras? las soldaduras van por aquí debajo como podemos ver pues yo siempre tengo que enchufar soldaduras vale lo voy a enseñar aquí soldaduras con soldaduras o al revés es decir con la soldadura oculta y con entre comillas la soldadura de los cables grises oculta ¿para qué? para enchufar en el mismo sentido y que luego la unidad no nos dé cortocircuito porque si enchufamos al revés el conector macho hembra nos va a dar cortocircuito en la vía tiene un poquitín de mala sombra este tipo de de conexión machiembrada hay que hacerlo con mucho cuidado pero bueno es el diseño que le dio Electrotren ya lo tengo enchufado ahora ¿cómo se conectan los vagones? pues fijaos no sé si se llegará a ver en la imagen pero aquí tenemos un conector también muy parecido es como una especie de pinza que utilizan los enganches del cajetín normalizado de los vagones pues simplemente este enganche macho va a un cajetín que tenemos aquí que este no es normalizado este es de Electrotren y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es alinear el vagón con el macho y simplemente encajarlo está muy bien y fijaos dejándolo enganchado lo que Electrotren aquí sí nos ofrece a pesar de que tenemos el inconveniente de que los cables se pueden ver por dentro de la unidad que eso sería para hacer otro vídeo para ver cómo lo podemos ocultar lo que sí aquí nos ofrece esta unidad es la separación de los coches que es muy pequeñita y hace que esta unidad se aproxime mucho, mucho, mucho mucho a lo que sería una unidad original bueno pues voy a ensablar el resto de los vagones y ahora sí ya nos vamos a Murcia a ver cómo cómo circula este tren y evidentemente hay diferencias del modelo fabricado por Electrotren con respecto al modelo real del tren Cibia sí hay alguna diferencia y de hecho dentro de los trenes Cibia tenemos en la vida real varios fabricantes por un lado está CAF que es Construcciones Auxiliares del Ferrocarril empresa española y por otro lado tenemos los trenes fabricados por la marca francesa Alstom es decir ahí vamos a tener diferencias incluso si nos fijamos en fotografías que no voy a poner aquí en el vídeo que debería de ponerlas pero no las voy a poner si nosotros nos fijamos bien en todos los trenes Cibia nosotros vamos a encontrar mucha diferencia entre por ejemplo las puertas del maquinista en cada uno de los testeros son ligeramente distintas porque hay algunas que en la parte superior vienen ligeramente biseladas hay otros modelos de tren Cibia donde el enganche Schaffenberg viene con un carenado que se retrae es decir se abre y se cierra según marca el maquinista tenemos otras unidades que ese carenado no lo tiene y por lo tanto el enganche Schaffenberg va completamente abierto y es decir que en la vida real nosotros tenemos diferencias con respecto al modelo de ElectroTrem aquí sí tenemos que destacar que ElectroTrem ha tenido algunas algunas imprecisiones a la hora de recrear este modelo a escala H0 lo que nosotros podemos destacar por ejemplo es que en la matrícula del coche especialmente lo que son los coches extremos que son los coches motor la M la M del motor debe ser del color rojo y no amarillo como aparece en el modelo reproducido como en ElectroTrem es decir que aquí pues sería una diferencia con el modelo real luego por otro lado por el tipo de unidad y por el tipo de matrícula por el tipo de unidad el fabricante real de esta unidad no es CAF no es las construcciones auxiliares del ferrocarril sino que esta unidad realmente la fabricó Alstom por lo tanto cuando nosotros vemos la imagen CAF donde pone CAF debería ser Alstom luego por otro lado el testero de la unidad real pertenece a una unidad fabricada realmente por CAF pero no por Alstom es decir que tenemos una mezcla como podéis ver de series y de matrículas entre CAF y Alstom es decir la reproducción del testero de cada una de las cabinas de conducción es correcto porque es de CAF pero la matrícula del vehículo sería o la serie del vehículo sería de Alstom luego por otro lado como curiosidad tenemos que decir que este tipo de trenes estas unidades 464 estaban en Madrid y fueron construidos por CAF pero los de la serie 464 su serie 200 a partir de ahí a partir de la su serie 200 todos los modelos fueron fabricados por Alstom en el modelo 464 ¿qué quiere decir 464? que es una unidad de cuatro coches porque si fuera de cinco coches sería unidad 465 o si fuera de tres unidades sería unidad 463 y luego por último dice aquí que no podríamos no podríamos enumerar un 464 fabricado por Alstom y que luego venga con la carcasa de una unidad cibia de CAF por lo tanto aquí son las diferencias que hay del modelo que nos representa aquí ElectroTren con respecto a los modelos reales que realmente están circulando por nuestra red ferroviaria pero bueno al margen de ello disfrutamos de una unidad que es muy vistosa en la maqueta muy bonita y muy especialmente para aquellos que amáis al tren actual la verdad es que es toda una pasada y el rodaje pues bueno con toda la modificación que hemos realizado la verdad es que estoy relativamente contento como digo en el vídeo si se ve rodar muy bien pero cuando lo hace alta velocidad hace mucho ruido porque claro al no tener el extractor de ejes los ejes las ruedas no han quedado totalmente paralelas entonces eso hace un ruido especial y luego por otro lado el tren tiene menos tracción puesto que los ejes que he utilizado no tienen aros de adherencia esta unidad necesita ejes con aros de adherencia bueno pues en la descripción del vídeo dejaré el acceso directo a lo que son los repuestos en cada una de las tiendas vale para que vosotros los podáis adquirir en el caso de querer hacer una transformación como la que yo he hecho en este vídeo y ahora sí vamos a disfrutar de la circulación de esta unidad fibia en su serie 464 la película en su serie Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.